Durante esta semana participamos de una muestra de jóvenes emprendedores entrerrianos que presentaron allí toda su producción y también la entrega de aportes por parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos a estos jóvenes para que puedan seguir realizando inversiones a sus emprendimientos. Esto es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Institucionales que está dentro del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos. A continuación compartimos la voz de los protagonistas. Un evento realmente muy importante, el poder dar este apoyo a todos quienes trabajan desde la economía social, con los pequeños emprendedores, aquellos que se animan a forjarse un destino, un camino, lo hacen con mucho sacrificio y desde el Estado tenemos que apoyar estas iniciativas para que estos emprendimientos puedan ser sustentables, para que puedan en el tiempo tener una proyección y puedan generar el desarrollo que se requiere. Es realmente sorprendente ver en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, primero la inventiva, la innovación, la capacidad de muchos jóvenes y por ahí también de personas no tan jóvenes y ese deseo de superación. Entonces es un deber indelegable desde el Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de la Producción, de poder estar acompañando a los emprendedores, lo estamos haciendo desde el primer día de gestión. Vamos a continuar con este tipo de políticas públicas porque claramente es una gran oportunidad para que muchas familias se encuentren con su inventiva, con el esfuerzo de su trabajo, de sus manos, poder tener una vida digna para sus hijos y poder generar también desarrollo económico, la economía social que antes se lo ponía en un segundo plano, para nosotros tiene una importancia superlativa porque la economía que es una ciencia social además involucra y afecta a personas, forma parte también del desarrollo humano y siempre he sostenido que no hay desarrollo económico sin desarrollo humano, las dos cosas van de la mano. Qué bueno que estos emprendimientos, muchos son jóvenes que se han capacitado en la parte académica aquí de nuestra provincia de Entre Ríos, bioingenieros, escuelas técnicas y que se han animado justamente a desarrollar su producto y estar presente hoy en el mercado nacional. Sí, mire, yo estuve casualmente en casa de Entre Ríos la semana pasada, también con una presentación que se hizo desde el Ministerio de Producción con CAME y pude ver la innovación de muchos jóvenes, jóvenes de acá, de Entre Ríos, que están desarrollando un sistema de software para máquinas, para actividad física, que es realmente novedoso, están buscando un joint venture con otras empresas de otros países para poder llevar adelante estos programas, estos proyectos. Los he visto también en bioingeniería, trabajar es asombroso, pero también lo he visto en pequeños emprendimientos rurales, en gente que en una pequeña porción o parcela de tierra produce, genera con sus manos en la tierra la producción para el sustento de sus familias y para tener una vida digna con sus hijos. Lo he visto también con las tejedoras, con los talleres textiles, en distintos pueblitos, en aldeas, como las mujeres trabajan para poder llevar un peso más a su casa y esto realmente merece tener el apoyo desde las instituciones públicas y por eso tenemos el firme convencimiento de seguir trabajando. Hoy, hacer esta demostración aquí en Plaza Mansilla es poner en conocimiento todo lo mucho y bueno que se hace en la provincia y también entusiasmar a otros ciudadanos, vecinos de distintas localidades enterovianas a que se animen a desarrollar el trabajo por cuenta propia porque hay un Estado que los va a estar acompañando.